Música Lo mejor que nos puede pasar acá en la vereda porque luego no habían habido accidentes y este pedazo estaba súper feo. Los carros tenían que quedarse ahí porque no subían. Música En este punto pues las Placahuellas tienen un ancho total de 4 metros con 50 conformadas por dos huellas, tienen su sector de piedra pegada y tienen su sector de cuneta y sus obras de manejo de agua y se está haciendo obras de contención para estabilizar un talud que hay presente sobre el trazado de la vía. Música En este momento la obra está en un 95% de avance. Agradecidos todos acá en la vereda por esta buena labor. Música Música